Ya llegamos aquí, está lloviendo, se me va a mojar la pantalla, pero acabamos de llegar al lugar donde nos vamos a quedar, hotel Bueno, entonces a la cuenta de 3, 1, 2, 3 No mames Que asco Que tal amigos que me siguen nuevamente en otro video más, otro episodio más de esta increíble aventura que nos hemos aventado Aquí estamos con Sniper nuevamente, y que creen que estamos haciendo, estamos reservando el lugar donde nos vamos a quedar, la estancia Mira, ya quedó, dice que ya está casi terminado Entonces no vamos a dormir en la calle Entonces no vamos a dormir en la calle como planeamos, chin, se nos saló Más adelante les estaré mostrando, y también no olviden que les voy a hacer un pequeño mini tour por donde nos vamos a quedar Pues entonces ahorita nos veremos allá Bueno pues ahora si ya vamos rumbo al hospedaje Que tal, ya llegamos aquí, está lloviendo, se me va a mojar la pantalla Pero acabamos de llegar al lugar donde nos vamos a quedar, hotel Posada de Don Vasco Está lloviendo, pero ya andamos felido porque si nos vamos a quedar en un lugar y no nos vamos a quedar en la calle Me gusta, me gusta Amigos pues ya estamos en el hotel y vamos a entrar a nuestro cuarto 507 Modo acá, ya del futuro Prendemos luces, ahí está, estamos volteando, yo no estoy viendo completamente Yo estoy viendo el celular, pero se ve enchido el fondo Bueno entonces a la cuenta de 3, 1, 2, 3 No mames Que asco No manchen No nos equivocamos No, si será No manchen, no manchen Era nomás, no era nomás Era nomás que chulado, era nomás entrando aquí Tu vistita acá para afuera A ver, chequen Les vamos a mostrar unas tomas épicas acá del cuarto Un mini tour Ahí les van A ver El bañusqui ¿Cómo está acá? A ver Era nomás Secadora para el pelo No, pero no vamos a secar Lavajos Toallitas Toallas Y pues por acá La bañera Acá que si el armario Ay no se abre Ah mira Un horno de microondas Nos dieron microondas Como ya Ah Mira tú ¿Qué dices? Ya descansamos de una vez Aquí miren Aquí que el horno de microondas Mira Y aquí Rasura Mira hasta calefacción tenemos No man Que tu banquito Ahí está Este es el banquito Ay, ay, ay Que si te quieres sentar Las lamparitas Espejito Espejito para darte la retocada en la mañana Ay, era Que cabrera No, no Recibieron un bien suave Era un regalito aquí La cafecito Órale Su cafetera Que quiere ver el partido de fútbol Órale La Smart TV La mesa Para hacer Junta de negocios ahí Y miren nomás Acá Es un balconcito Pero Déjenme decirles Si no es un balconcito cualquiera Déjenme lo abro A ver si guachan ahí Ay, era nomás Ay, era nomás Allá es donde nosotros andamos Cuidado que me entró con la puerta Y todo para allá Zona verde Bueno, pues ya estamos ahora sí En el lugar donde nos vamos a quedar Y bueno, ya se los mostré Ya les di su minitor Y déjenme decirles Es que esto está Perrísimo A ver Si es cierto Hace falta eso Ni siquiera calé la calidad de la cama Quítate la chamarra Vamos a ver Una Dos Tres Ay, ay, ay Era nomás ¿Ya se durmió? Espero que se lo estén pasando Súper Que estén llegando Hasta esta parte de la serie Porque Se expone Que si están viendo este video También tuvieron que ver Todos los anteriores Vayan Cada uno de ellos Está muy, muy padre Y mañana Nos esperan Más aventuras No se lo pierdan Nos vemos Al rato Ay, no la tiene Miren nomás Ya está amanecido Ahora lo que resta O lo que nos queda Es echar un buen Baño Y ahorita Nos vemos En Un momentito Más Bueno, vamos a cambiarnos Y ahorita nos vemos Ya con este Ya preparado Así que Fuga Pues ya quedamos Listos Para más Ahora Solamente Nos queda Echar un cafecito Para Despertar Ya Bien bañadito Ya listo Así que Vamos para afuera Así que Vamos a prepararnos Un cafecito A ver si nos sale El cabo Pues aquí nos lo regalaron Ni modo de no aprovecharlo Aquí mismo dice Mira Que dice A ver si se ve Cortesía Cortesía de la casa Ahí le va Ya tenemos Nuestro rico café Calientito Y nomás Que chula Amaneciendo Y tomándote un rico cafecito Que más quieres Ir a Levantarte así Todos los días Ya estamos saliendo Acá un poquito Aquí donde está Todo Todo fresquezón Ya andamos Listones Para las aventuras Del día de hoy Y pues vamos a decirles Un poco De cómo Estuvo este hotel La verdad es que En precio Vaya que es accesible Porque costó Éramos dos personas Que éramos yo Y Sniper Y salió aproximadamente Como en 500 pesos No ni 500 Eran como 400 Y algo Así que Se lo recomiendo Que claro que sí Aparte Muy buena atención Comodidad Yo pienso que le ponemos Un 10 A este hotel También otro punto A favor Es que tiene como Para hacer actividades Dentro del mismo hotel En este hotel Además de solamente Pasar la noche Podías hacer diferentes Actividades Como lo que era Practicar el tenis Ya que contaba Con su red Y la cancha Estaba muy bien Arreglada Para que practicaras Ahí con tu compañero Tú solo Ahí como quisieras Pero podías practicar También contaba Con una piscina Ahí para echarte Unos buenos clavados Una buena refrescada Sus sillas Sus áreas verdes Que por cierto Estaban fabulosas Y además También tenía una sala Donde había Diferentes juegos Como lo eran Mesas de billar Mesas de ping pong Futbolitos Y también Lo que me interesó Bastante Y que no me quedé Sin probarlo Fue El boliche Ya que contaba También con su área De boliche Nada más Que no era automático Tú tenías que ir Y rejuntar las botellas Y agarrar tu bola Pero en pocas palabras Estaba muy Muy equipado Entonces en general Excelente servicio Y vamos a continuar Con las siguientes aventuras Las siguientes travesías Del día de hoy Así que Estén atentos Suscríbanse a mí Al canal de Sniper Que se los dejo En la descripción Y nos vemos En el próximo episodio Pásenla chido Y vamos a darle ¡Suscríbete al canal!